Esto aquí es para las mujeres, en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que por el cigarrillo, tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Díale, yaga, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada y hay muy mal Aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Bum, 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 trae tu amiguita Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mami, 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 oh